Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado me enamoraba Si que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resueltas en decepcionarme Y tú que solo pensabas en todo mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar maldones cosas Para que termina esa dredado oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Si que juraste no engañarme o traicionarme Y tú que solo pensabas en todo mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo pensabas en todo mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Hoy es que termina esa dredado oculta En el alma guardabas sin decirme nada Que no, 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 Pensaré que una mirada De la puerta del país Al mirarme en su sol La tristeza se me hachiz Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no Hoy mi alma está de pie Por su irnos ojos verdes Hoy mi alma está de pie Por su irnos ojos verdes Por la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocar Me temblaste el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a fe Pa' gritarle a todo el mundo Que mi vida es primavera Que mi cielo lo aprendió Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y ese amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendito el vientre ¿De dónde vienes? Para el privilegio Para el privilegio Tenerte Y libreme En esos ojitos verdes Poco a poco a poco a la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocar Me temblaste el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a fe Pa' gritarle a todo el mundo Que mi vida es primavera Que mi cielo lo aprendió Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y ese amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendito el vientre ¿De dónde vienes? ¿Será lo que privilegio tenerte? Líbreme En esos ojitos verdes Y en esos ojitos verdes ¡Signal! 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 ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Signal! Y avanzamos con algo más de los temas para todos ustedes en la mañana.